Soy pieza clave en mi familia, que Dios y tome la bendiga Nunca presumo lo que tengo, pues soy humilde y aborendo Mi mano firme para el amigo, mi respeto para el enemigo Jamás he sido para gente, pero hay un chame de corriente Hay que vivir para hacer historia, portarse bien para alcanzar gloria Es bonito el ojo y riqueza, sin que se soba la cabeza Pero es cien veces más bonito, al pude hacerle un regalito Mira cómo canta la raza Mi proceder Poco perder, para aprender, matar a un hijo y matas por placer Dos de penes, me las cobré, ponieron como los que no agañé Por sólo él, si en el levante, según mi suma, restes perder Soy hombre fiel, para el cartel, y tengo olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé, junto a Javier, aprende de hombres y así te veré Cayó Javier, quien puesto agarré, somos los trenes, por él y por él No quieran ver, cuánto es el poder, ya vi que trenes no tienen de té Paso final, es paso de más Mis enemigos conmigo se van Doy amistad, si hay amistad, porque de frente soy cliente del mar Y así afilar, tengo un arsenal, también la naga, que trae un rival Desde el canal, me le hizo llegar, gracia en Vicente, presente de mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!